El psicólogo Giovanni Urbina manifestó cómo la dependencia ha conllevado a muchas personas a vivir en una depresión profunda que en ocasiones se traduce en suicidios, por lo que es importante la ayuda profesional. El suicidio en muchas ocasiones está relacionado a una dependencia emocional que se ha ido creando con una pareja en muchas ocasiones. Atendemos muchos casos en los que las personas sienten que su vida ha perdido propósito, porque quizás iniciaron una relación, la tuvieron por muchos años y luego al final de ella, cuando quizás termina por una u otra razón, sienten que su vida se acabó, porque todo lo construyeron en base a esa relación. De tal manera que perdieron su propia identidad, perdieron el propósito de su vida. Todo depende de que esa otra persona esté en su vida. Perdieron sus hobbies, perdieron sus gustos para complacer a la otra persona. Y en ese sentido, cuando la otra persona ya no está, sea por fallecimiento, sea por separación, la persona siente que ya no hay razón para vivir. Y es cuando en muchas ocasiones se entra en depresiones profundas, que sin ayuda de un profesional, sin un abordaje adecuado, la persona a veces incluso porque ni siquiera lo expresa, o porque siente que es normal para él sentirse así, porque claro, ha perdido a una persona muy importante en su vida. Entonces, sin ese apoyo adecuado, la persona entra en una depresión profunda, que en muchas ocasiones lleva al suicidio. Asimismo, dio a conocer las señales de la dependencia. Es la dificultad que tiene la persona para poder llevar su vida. Es cierto, es normal que sintamos tristeza, que sintamos alguna necesidad de compartir con la persona amada. Pero cuando sentimos que esta persona es indispensable para nuestra supervivencia, que es indispensable para que podamos continuar viviendo, entonces podemos saber que hay probablemente una dependencia emocional. También cuando sentimos ese temor, ese temor que crea angustia, crea ansiedad, temor a que la persona se vaya, temor al abandono, que puede estar asociado luego, por supuesto, al desarrollo de la celopatía. Que es cuando la persona comienza a celar demasiado, a controlar demasiado, porque teme ser abandonado. La otra forma es, la otra forma de identificar la dependencia emocional, es cuando la persona experimenta ese vacío, que siente que ella misma ha desaparecido, cuando la otra persona ya no está y no encuentra sentido a su vida. Cuando ha olvidado sus propias preferencias, su propio gusto. Noticias 12, Darlene Tellez